¿Qué es la semaglutida y para qué sirve? La semaglutida es un medicamento que se usa junto con una dieta y un programa de ejercicios para controlar los niveles de azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2, afección en la que el cuerpo no usa la insulina normalmente y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en sangre, cuando otros medicamentos no controlaron los niveles de azúcar lo suficientemente bien. La semaglutida no se utiliza para tratar la diabetes tipo 1, afección en la que el cuerpo no produce la insulina y, por lo tanto, no puede controlar la cantidad de azúcar en sangre, o cetoacidosis diabética, una afección grave que puede desarrollarse si no se trata el azúcar alta en sangre. La semaglutida pertenece a una clase de medicamentos llamados miméticos de la incretina. Actúa al ayudar al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina cuando los niveles de azúcar en sangre son altos. La insulina ayuda a trasladar el azúcar de la sangre a otros tejidos del cuerpo en donde se usa para obtener energía. La inyección de semaglutida también actúa al desacelerar el movimiento de la comida a través del estómago. Con el tiempo, las personas que tienen diabetes y azúcar alta en sangre pueden desarrollar complicaciones graves o que ponen su vida en peligro, incluyendo enfermedad del corazón, derrame cerebral, problemas renales, daño a los nervios y problemas de la visión. Usar medicamentos, hacer cambios en el estilo de vida, por ejemplo, en la dieta, ejercitarse, dejar de fumar, y controlar regularmente su nivel de azúcar en sangre puede ayudarle a controlar su diabetes y mejorar su salud. Esta terapia también puede reducir las posibilidades de sufrir un infarto, derrame cerebral u otras complicaciones relacionadas con la diabetes como insuficiencia renal, daño a los nervios, entumecimiento, piernas o pies fríos, problemas de función sexual en hombres y mujeres, problemas de la visión, incluyendo daños o pérdida de la vista o enfermedad de las encías. Su médico y otros proveedores de atención médica hablarán con usted sobre la mejor manera para controlar la diabetes. Cómo usar semaglutida La presentación del semaglutida es en una tableta para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día con el estómago vacío. Tome semaglutida con un sorbo de agua, no más de 4 onzas, 120 mililitros, al menos 30 minutos antes de comer o merendar, beber o tomar cualquier otro medicamento. El medicamento actúa mejor si come una comida o merienda 30 a 60 minutos después de tomar el medicamento. Su médico puede aumentar gradualmente su dosis, dependiendo de su respuesta a la semaglutida. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome semaglutida exactamente como se le indica. No tome una cantidad mayor o menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que se indica en la etiqueta del paquete o lo que indica la receta de su médico. Trague las tabletas enteras, no las parta, mastique ni triture. El semaglutida controla la diabetes, pero no la cura. Continúe tomando semaglutida incluso si se siente bien. No deje de tomar este medicamento sin hablar con su médico. ¿Cuándo tomar semaglutida? Antes de tomar semaglutida. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la semaglutida, o sempic, ribelsus, alibiglutida, tanseum, ya no se vende en los Estados Unidos, dulaglutida, truliciti, exenatida, vidureon, guieta, liraglutida, saxenda, victosa, ensultofi, lixisenatida, alixin, ensolicua, cualquier otro medicamento o cualquiera de los ingredientes en las tabletas de semaglutida. Informe a su médico y farmacéutico que medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de gelbas toma o tiene planificado tomar. Es particularmente importante decirle a su médico todos los medicamentos que toma por vía oral, ya que la semaglutida puede cambiar la manera en que su cuerpo absorbe estos medicamentos. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido pancreatitis, inflamación del páncreas, retinopatía diabética, daño en los ojos provocado por la diabetes, enfermedad de la vesícula biliar o enfermedad renal. Informe también a su médico si recientemente tuvo diarrea, náusea o vómitos o si no puede ingerir líquidos por vía oral, lo cual puede provocar deshidratación, pérdida de una gran cantidad de líquidos corporales. Informe a su médico si está planeando quedar embarazada. Su médico podría decirle que deje de tomar semaglutida durante dos meses antes de un embarazo planificado. Informe a su médico si está embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma semaglutida, llame a su médico. Si se someterá a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que toma actualmente semaglutida. Pregunte a su médico qué debe hacer si se produce un cambio importante en su dieta, ejercicio o peso, o si enferma, desarrolla una infección o fiebre, experimenta estrés inusual o se lesiona. Estos cambios y condiciones pueden afectar el azúcar en sangre, y la cantidad de semaglutida que pueda necesitar. ¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? Asegúrese de seguir todas las recomendaciones de ejercicio, y dieta que le haga su médico o dietista. Es importante seguir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y perder peso de ser necesario. Esto ayudará a controlar su diabetes, y ayudará a que la semaglutida actúe de manera más efectiva. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Omita la dosis que le faltó, y continúe con su programa de dosificación habitual. No duplique la dosis para compensar la que omitió. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar semaglutida? Este medicamento puede ocasionar cambios en los niveles de azúcar en sangre. Es importante que conozca los síntomas del nivel bajo y alto de azúcar en sangre, y qué hacer si tiene estos síntomas. La semaglutida puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, disminución del apetito, acidez estomacal, eructos. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia. Dolor continuo que empieza en la parte superior izquierda o en el centro del estómago, pero que puede extenderse a la espalda, con o sin vómitos. Zarpullido, picazón, hinchazón de los ojos, cara, boca, lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar. Micción menos frecuente, inflamación de piernas, tobillos o pies. Cambios en la visión. La semaglutida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si experimenta algún problema inusual mientras toma este medicamento.